Es en la sociedad civil organizada donde se encuentran el conocimiento más completo y más completo de las necesidades sociales. Y también es ahí donde están las manos más hábiles para ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, nos da mucho gusto poder firmar este convenio un año más. Un convenio que confirma el compromiso conjunto de sociedad y gobierno. Un compromiso de siempre trabajar de la mano por un futuro mejor para nuestra querida Casa Común. Siempre ha estado en el corazón de esta administración municipal formar equipo con los sectores ciudadanos. Y hoy lo confirmamos una vez más. Muchas gracias de nuevo a las y los empresarios chihuahuenses por compartir con nosotros esa misma visión de un Chihuahua solidario y unido. Gracias por su generosidad al extender la mano con esta inversión conjunta. Que serán 30 millones de pesos, como señala el ingeniero Hugo Loya, 15 millones por parte del municipio y 15 millones por parte de aportaciones a fechar. En este día me siento particularmente emocionado. Hoy, por cuarta ocasión, nos reunimos para renovar la Alianza Por Ti Por Todos. Proyecto que conjunta esfuerzos para potenciar la labor social que realizan las organizaciones civiles en nuestra ciudad. Labor tan valiosa sin la cual los resultados de esta alianza no hubieran sido los mismos, ya que las organizaciones civiles son las encargadas de llegar hasta el corazón de cada una de las zonas en las cuales se ha intervenido. Gracias. 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 Gracias.